Colócate auriculares, manito ¿Cómo participar? Muy sencillo. Paso 1, darle me gusta al video y estar suscrito al canal. Paso 2, comentar tu nick, tu ID, el país de la bandera que llevas en el juego. Y paso 3, el último, colocar el minuto exacto del video donde aparece el texto Winner, Winner, Skin, You Dinner. Con eso será más que suficiente para que participes. Recuerda que este texto aparecerá en cada video y mientras más veces lo comentes al minuto exacto multiplicará tus chances de ganar. Antes de comenzar el video, debo aclarar que los ganadores se mostrarán en stream por NemoTV. El link se encuentra en la descripción y serán hasta 5. Un texto en el cual, si lo tomamos a una comprensión un poco abstracta, podríamos llegar a pensar, a intuir que Natalia pasa a ser un asesino barra combatiente dentro del juego y deja ese rol de daño explosivo instantáneo que tenía antes y a la vez el silenciamiento. Bien, comencemos hablando sobre el texto que dejó Mobile Legends acerca del cambio en Natalia. Dice, Como asesino, la alta movilidad de Natalia, la alta explosión, con explosión se refiere a Burst Damage, a daño instantáneo totalmente alto, la inmunidad de ataque básico y además de eso la capacidad de silenciamiento la hace muy difícil de matar. Con el fin de equilibrar este héroe, el daño en la etapa temprana, o sea, en early game, se nerfeará significativamente, lo que induce una baja tasa de win rate y una alta tasa de prohibición para ella, o sea, de baneo. Esperamos preservar su habilidad para contrarrestar a los héroes que confían en los ataques básicos, o sea, los héroes básicamente que hacen su mayor cantidad de daño con ataques básicos ya que ella es inmune. Pero, a lo que también dice que van a seguir permitiendo que se contrarreste a Natalia con los héroes que inducen a habilidades, o sea, que utilizan el daño a través de habilidades. Por ejemplo, lo que sería un mago, tranquilamente, ¿bien? Dice, mientras nos aseguramos de que su daño crítico en el late game no esté muy por encima de nuestra expectativa, o sea, que no sea una locura de daño crítico, que no sea que te explote de dos básicos, hemos aumentado en gran medida el daño de su ataque básico mejorado en estado de sigilo, o sea, cuando está invisible. Y también aumentó ligeramente su ralentización, y acá viene lo importante, y su aguante. Vamos a mantener estos cambios, y dice, espero que todos los jugadores que utilizan Natalia y también los que luchan contra ella tengan una mejor experiencia de juego. Ok, me parece que esto está explicado. 10 de 10, no hay ninguna duda de qué le van a hacer a Natalia, así que vamos a testearla. 10 de 10, no hay ninguna duda de qué le van a hacer a Natalia. 10 de 10, no hay ninguna duda de qué le van a hacer a Natalia. 10 de 10, no hay ninguna duda de qué le van a hacer a Natalia. 10 de 11, no hay ninguna duda de qué le van a hacer a Natalia. ¿Qué le van a hacer a Natalia? ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No mames! ¡Pero no te vayas para allá, Didi! Bien, brother Creo que toca red O nos robaron el nuestro Buena Eh Eh Gank Bot Toca Toca gankear a botman Listo, porro Yo de mientras me hago esta wea Ahora Supongo que tendremos que ir a top, ¿no? Si Ah, no quise tirar well played, man Ahora pensé que lo estoy descansando Buena, buena, buena Este, sigo hasta tu primer item, ok Eh, en la jungla digo Ah, ok Que grande Cuidado con el show, eh Va, 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 va Knock'em down An ally has slain the turtle F F El Vaxia, brother No, no te preocupes, brother No pasa nada, no pasa nada Pensé que la changa se nos iba a unir Igual estuvo mal lo que hicimos los dos O sea Yo en decirle que ataque Y él Metiéndose como un loco Tendría que haberme Puesto que no Y listo, man No, no, no Fue mala idea Fue mala idea Mala Mala Muy mala idea, man Tendremos que haber aprovechado De lado mid Tranquilito Line'em up Knock'em down Request backup Initiate retreat Reach for the sky Request enemy missing Split push Line'em up Knock'em down Request backup Listo, Perry Salió, salió Gucci, brother Salió Gucci Ok, ok El Johnson Bien, hacemos una tortuga más Nice Nice Creo que le pueden dar, eh Nah, las bolas A casita Y a casita, brother Y a casita Y a casita, brother No, no Que sorry, man Que sorry, man 10 de 10 Cuidado con la guauwana, eh Con la puta pasiva, eh Listo, brother ¿Por qué se me va así la cámara? Que carajo Launch, attack Ha, 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 ha For the sky Wait for me Unstoppable Ha, 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 ha I've got a bullet With your name on it An ally has need assistance Well played Toma Toma, toma, perra Toma Toma Puta Ah, malo que me cuesta Dios mío Qué jodida que es Esmeralda Me cago en la puta, eh Lo paro, lo paro, lo paro Lo paro, lo paro, lo paro No, no voy a gastar el flash Eh, yo sé que Johnson no quería trollear, eh Se notaba ahí que no quería trollear Porque si no no hubiera gastado el flash para Para huir Pero, brother Suicida mal, eh A veces Johnson ahí tiene Borrachera incluida No, no, no Tienen retri Oh, y la 1-1 tiene re de 3-man Buena, 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 buena No Ay, la san puta Buena, buena, brother Le hicimos daño entre los dos Y quedó totalmente Icónico, manito Report Johnson troll Sí, sí, sí Lo vamos a reportar El Johnson El Johnson está trolleando, man Bah, no sé si está trolleando Pero Que debe Que no debe ser un Main Johnson, Main Johnson Segurito, man Ay, no Ay, la 1-1 No, la 1-1, brother La 1-1 Listo ¿Listo? Valí verga, valí verga Valí verga, valí verga Pero se tiene que morir la 1-1 Se tiene que morir la 1-1 Y la matan, la matan, la matan Nice No No Ay, hijo de puta No me deja ver No sé si se me manda la cámara La puta madre No, no, no No me deja ver No, no, no me deja ver Tiene un daño La esmeralda esa Ok Salto mal Listo Que buena decisión del vino, eh Listo No, no, no No la actives Listo Dale Dale Dale, Gucci Listo GG, manito GG, manito GG, manito Dios mío Qué partida tan Tan tensa, brother La próxima La próxima Me voy a acordar De abrir el juego Con el booster Porque me andaba Medio lenteja El juego Sin el fucking booster, eh Tengo que abrirlo Con el booster Porque me andaba Medio lenteja Pero GG, manito GG Buena partida Nice Así que bien, gente Este fue el video del día De chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar su rico línea Venoso, venoso Like También suscribirse al canal Y activar la campana Para que YouTube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así Que YouTube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas al servidor De Discord Donde ahí te arrobo Especialmente a vos Y a cada una de las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos a la próxima Y como les digo Simple man Ténganse en la fucking Bicho lo que play Juega tres Una partida tres Arrach Chau 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 ¡Suscríbete al canal!